Soy Dayana Solórzano y este es mi hack. 5 tips para ganar un concurso de belleza. 1. Hazte la pregunta si quieres ser una reina. Si tu respuesta es sí, debes de saber que una reina siempre tendrá la vocación de trabajar y de servir. 2. Saber expresarse. Una reina deberá transmitir siempre con gestos y palabras correctas en todo momento. 3. Dejar la timidez. Una reina siempre debe mostrarse segura y con total confianza. 4. Cuidar tu imagen. Una reina siempre debe estar impecable en cada presentación, incluye peinado, maquillaje y vestuario. 5. Decisión. Es el punto más importante saber que vas a poner el 100% de tu dedicación y empeño para lograr ser una reina de belleza. Este fue mi hack. Pilas, que solo en el canal de Twenty vas a encontrar los mejores hacks con los influencers más chéveres. No te olvides de ver el último episodio de Desbloquea Ecuador, que es donde yo aparezco. Suscríbete. Activa las notificaciones.